Hola a todos, soy Alexana Zarta y en esta ocasión vamos a destapar la figura de Superman, DC Comics, de la serie de diseñador. Pueden apreciar el empaque y las demás figuras que componen la colección. Este Superman corresponde a la figura de acción de DC Comics, serie de diseñador basada en los estilos del reconocido artista Lee. Aquí vemos como es la figura, luego de retirarla del blister. Así que parece la figura, la parte trasera y la parte delantera. Bien, vamos a proceder a retirarla. Bueno, acá ya va saliendo nuestra figura. Voy a tener un poco de cuidado por la capa. Listo. Ya lo logramos retirar. Lee es un artista de cómics coreano-americano conocido por sus ilustraciones y en esta ocasión plasma su arte en esta figura coleccionable. Acabamos de apreciar un poco más su rostro. La figura es realmente detallada. La figura tiene unos 17 centímetros de altura, su material es plástico y tiene una pintura mate. Además es totalmente articulada. Pueden ver los detalles de la figura. Es realmente un cómic. Llevado a una pequeña estatua. Esta figura corresponde a una edición limitada, ideal para los fans del personaje y del artista. Acá podemos apreciar la parte trasera de la figura. Tiene una capa realmente hermosa. Recuerden incluirla en su colección. No se arrepentirán. Súper linda. No se arrepentirán. No se arrepentirán. No se arrepentirán. No se arrepentirán. Gracias por ver el video.